Y ahora os quiero hablar de algo que va a ocurrir este sábado. El sábado se va a celebrar, atención, en Almería, el primer día de la castañuela. No me digáis que no suena bien. ¿Dónde vas? A celebrar el día de la castañuela. Ahí está. No se come, pero se toca. Carmen, no te rías. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que ha sido una introducción tan simpática. El día de la castañuela. Gracias por venir a nuestro programa. Normalmente nos vemos en la pantallica cuando tenemos tu programa. Sí, sí, sí. La verdad es que, ante todo, quiero dar las gracias a este equipo maravilloso de Interalmería Televisión. A ti, por supuesto, por este programa que haces tan maravilloso de actualidad, con lo difícil que hay ir a la actualidad. Y vosotros estáis trabajando duro, siempre donde estés, veo un cámara de Interalmería Televisión. Son pocos, pero se mueven mucho. ¡Qué currantes! ¡Qué currantes son! ¡Qué equipo tenemos más maravilloso! Bueno, hoy Carmen viene acompañando, realmente la protagonista, el alma mater de esta actividad, como digo, la celebración del primer día de la castañuela. Ella se llama Arantxa Guerrero y la conocemos porque ha aparecido de vez en cuando en el programa, en esta sección nuestra de la Almería Tierra de Artistas. Arantxa, muy buenas tardes. Buenas tardes, bien hallada. Bienvenida. Bien hallada. ¿Tú eres castañueletista, castañuelista? ¿Qué eres? ¿Cómo se definiría? ¿Profesora de Castañuela? Bueno, soy concertista de Castañuela. ¿Concertista? Ese es el título, compañero. ¿Concertista de Castañuela? Claro, ¿qué tamaño? Digo yo, ¿qué le ponemos? Hombre, luego ya, a ver, también entra dentro de que sí es cierto que me dedico a la enseñanza. Claro, pero por ejemplo, el que toca al clarineta es clarinetista. Sí. El que toca al piano, pianista. Bueno. ¿Quién toca a la castañuela? Bueno, podríamos buscarle castañueletista o algo así, ¿no? Sí, ¿no? Y podríamos, bueno, inventar algo así un poco bien, ¿no? Es difícil definirla porque hace tantísimas cosas. Es una mujer todoterreno. Además, es que ha partido de ella todo este evento y viene gente muy, muy importante, muy importante. Yo lo decía en la imaginación, es el alma mater, es la creadora de este día de la castañuela. ¿Cómo se te ocurre montarlo? Bueno, realmente impulsada un poco por mis compañeros. Porque, bueno, pues el año pasado hubo unos días en Sevilla, un certamen de castañuelas en Sevilla, se organizó. Y, bueno, pues entre ellas, una de las mejores concertistas elegidas fui yo, en Sevilla. Y entonces allí fue donde yo conocí a muchos compañeros concertistas, ¿vale? Gente muy relevante de aquí de España. Compañeros como Teresa Laiz, como Mar Berlanga, todos en su especialidad, porque no todos tocamos igual. Cada cual toca como de una manera, en fin, cada cual. Y ha sido un poco impulsada por mis compañeros, realmente. Hombre, yo venía un poco con la idea. Y, claro, a mí no hay que calentarme mucho. ¿Pero es de calentamiento fácil? Vamos a ver, para hacer cosas o para emprender cosas. No hay que tampoco insistirme mucho. Y, bueno, pues me lo pensé un poquito y digo, bueno, pues ya que Almería tiene una buena concertista, vamos a empezar esta labor aquí en Almería. Sí que sí. Bueno, yo la he visto en Faena, yo la he visto en directo, haciendo uno de sus, yo diría exhibiciones, porque lo que hace son auténticas exhibiciones. Le pones empeño, le pones coraje, le pones brío, te vuelcas encima del escenario. Pero uno se vuelca sin querer. El arte o lo que cada cual siente cuando pisa un escenario, eso se hace sin querer. O sea, a mí me encanta tocar la castañuela, me encanta bailar, porque mi mundo es el baile, es el flamenco, es la danza. Y yo todos los días estoy haciendo eso. Pero es cierto que cuando toco la castañuela, ahí ya me puedo morir. Hay veces que no sé lo que... Entras en trance. Un poco así, ¿no? Hace poco la vi en... Estuvimos en el Museo Ibáñez. Sí. Que ella fue invitada por Cosentino para que hiciera una exhibición, ya que trajeron un cuadro que va a ser, bueno, uno de los más grandes que tiene Julio Romero de Torres. Y ahí bailó ella y, bueno, allí había una audiencia de gente muy, muy, muy importante. Y hizo una actuación que se quedaron todos con la boca abierta. Es decir, nosotros tenemos una gran artista, pero de un valor impresionante que, de hecho, cuando ella fue a Sevilla, van a venir grandes bailarines del ballet nacional aquí. Sí, pero es por ella. Es decir, la vieron, la conocieron y se quedaron admiradas. Es lo de siempre, Alfredo, ¿verdad? Es difícil que los almerienses reconozcamos lo nuestro. Y ella lleva luchando muchísimos años. Yo, cuando me dijo de presentar esta gala, pues me sentí muy halagada, ¿no? Pero, claro, una vez que hemos estudiado, toda la gente que viene, ¿no? Ahora te va a contar el día en que va a consistir. Pero lo que yo quiero poner en valor es que esta niña, el tiempo que lleva luchando y trabajando y demás, y el valor se lo han tenido que dar en gran medida fuera de aquí. Fuera de aquí. Allí se le recibe, pues, como corresponde. Impresionante. Y aquí nos sorprende eso. Ella, cuando fue a Sevilla y la vieron, se quedaron, como diciendo, bueno, y en Almería, ¿qué hacéis? Te voy a decir solo un dato. Castañuela filigrana, que viene, Lucía, de esta marca que lleva siglos, que es una maravilla, pues la Universidad de Badajoz hizo unas ponencias de este tema de la castañuela, ¿no? Incluso la Diputación de Extremadura la apoyó, ¿no? Patrocinó, porque ella explica cómo la castañuela es el origen del flamenco. La importancia que tiene la castañuela es la historia, ¿no? O sea, que tiene una belleza interior. Bueno, pues esta niña, cuando toca la castañuela, nosotros lo vemos a lo mejor fácil, pero las personas que han estudiado esto y que llevan muchos años, pues se quedaron maravilladas con ella. Eso es fácil hablar por ti, porque yo la veo moverse y ver cómo mueve las manos. Y cómo saca el sonido y cómo interpreta, que yo me voy incapaz. Me voy incapaz incluso de cogerla así, la castañuela, lo que hace ella. Tuve un vídeo de Mar Berlanga, que lo he visto yo ya, que viene, ¿no? Que van a hacer unas masterclass. Y ella dice, primera lección. Y me hace un juego así, tacatá. Y digo yo, no tengo yo pantalón. Debo ver los dedos así, tacatá. Y este, al mismo tiempo. Y este, tacatá, y este, tacatá. Vaya, Carmen, cuando iba a parar, que no, hombre, no, que... Me quedo maravillada. Zapatero a tus zapatos. Zapatero a tus zapatos. Yo, yo, a lo mío, a lo mío. Arantxa. Bueno, la verdad es que son maravillas, son mis compañeros, ¿no? Así les digo yo, con todo mi cariño. Y bueno, pues yo cuando fui a Sevilla, pues imagínate cómo fui, ¿no? Pues, no sé, yo cuando conocí a todos ellos, que la verdad que hemos hecho ahí un poco, hemos hecho como un poco nuestro mundo, ¿no? Nuestro, que todos luchamos por la castañuela, que todos estamos por la misma labor, ¿no? Que estamos luchando por ella, para que no se pierda cada cual a su manera. Cada cual como buenamente podemos. Pero claro, yo, sinceramente, esto, y esto que empezó allá en Almería, que quiero seguir, o sea, que todos los años tengamos nuestra parcelita, nuestra diga, de... Bueno, Sevilla se puso, Sevilla vino gente de todo el mundo para hacer masterclass de castañuela. Eso era impresionante lo que se vivió en el CES, de todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo tengo compañeros que dan clases online de castañuela, solo viven de eso, en todo el mundo, y solo viven de eso, de dar clases online con la castañuela. Ese día Sevilla estuvo abarrotado porque fue un certamen, no fue, nosotros hemos empezado poquito a poco. Digo, bueno, vamos a dedicarle su ratillo, un día que era en Almería... Pero aquello fue a lo grande. En Sevilla vino gente, que nos conocen porque nos siguen por redes, gente de todo el mundo. Cuando hicimos el certamen en Sevilla, vino gente de todo el mundo. Sevilla estaba abarrotada de gente. Bueno, vamos a aterrizar en el acto de Almería. Yo estoy acostumbrado a ver a Carmen, a mi compañera, en la fiesta de los pueblos, con la paella y tal. Aquí paella no va a haber, aquí va a haber castañuela. Cuéntame en qué va a consistir este día. Castañuela y más que castañuela. Y luego vamos a tener, ya que está aquí Carmen, vamos a tener, la voy a tener de presentadora. Pues la mejor. Tengo un lujazo. La mejor que voy a tener. No podía haber escogido mejor. Y yo admiradora también de ella, ¿no? Eso es importante. Y yo de ella, ¿eh? Yo de ella también. Y yo de las dos. A ver, me están que echando dos flores los tres. Pero, sobre todo venimos aquí para hacer una llamada de que la gente vaya a ver este espectáculo, que por supuesto está en el enlace, en el ESMA, en la Escuela de Música, al lado del Apolo, para que la gente lo ubique. Ya hay un enlace para comprar la entrada. Por la mañana se pueden apuntar para aprender, tanto mayores como niños. Ah, pues voy a apuntarme yo. Y por la tarde, uy, 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 te veo a ti. Vente, vente, vente un ratillo. Y por la tarde, un gran espectáculo. No te lo puedes ni imaginar. No te lo puedes ni imaginar. No te lo puedes ni imaginar por la tarde lo que van a hacer. Bueno, cuéntame, no me lo imagino. Cuéntame lo que va a hacer. Por la mañana tenemos Masterclass de Castañuela, ¿vale? Mar Berlanga tiene Masterclass con adultos, flamenco, posticeos para el flamenco. Posticeos para el flamenco. La postiza, la postiza, claro. Y luego tiene una clase generalizada para niños también. Luego Javier en esta ocasión no va a poder venir, ¿vale? Porque, bueno, como es la primera vez que hemos dado este paso con la Castañuela, no ha habido la afluencia o la importancia no la da la gente todavía que nosotros queríamos. Y claro, Javier tiene que venir desde Londres, tenía que venir hasta Almería. Entonces, tiene muy poquito alumnado, ha salido con él. Aunque yo he extendido a todos mis compañeros del conservatorio, academias de baile, grupos de folclore, todo lo que hay de Castañuela en Almería, he informado en persona. Pero bueno, ha habido un poquito, en esta ocasión ha habido menos afluencia. La primera vez que siempre cuesta. Sí, entonces, bueno, pues Javier al final, ayer estuve hablando con él, no va a venir en esta ocasión. Me ha dicho que en otra vez vendrá. Él no conoce ni los que nos están escuchando, no saben quién es Mar Berlanga y Javier Moreno. Pero son dos grandes figuras. Habla un poquito de ellos para que sepan la importancia Mar Berlanga que va a dar. Imagino dos grandes figuras en este género. Impresionante. De la Castañuela, Javier es un bailarín del ballet de Antonio Nájarro y ex bailarín del ballet nacional de España. Tiene 23 añitos. Y luego es un forofo de la Castañuela. Él baila con su Castañuela, lo podéis ver en YouTube. Él baila mucho con Castañuela, o sea, le da mucha importancia a la Castañuela, lo mismo que Antonio Nájarro. Que Antonio Nájarro, pues a ver si todo esto sigue y continúa, a ver si algún día también lo podemos... En alguna edición... Porque Antonio Nájarro defiende mucho a la Castañuela. Como tú cuentas, esto nace para quedarse y para ver que hay una segunda edición. Sí, claro. Bueno, esto es el sábado en la EMMA, en la Escuela Municipal de Música de Almería. Lo digo, porque nos estamos candidatos sin tiempo, contarlo todo. ¿Hay que apuntarse previamente o simplemente ir allí? ¿Qué hay que hacer? Sí, vamos a ver. Si hay que apuntarse a las Masterclass, lo pueden hacer así rápido en mi número de teléfono, y yo les paso los enlaces con los profesores, 678-75-90-83. Pueden hacer todavía, pueden hacer inscripciones. Vamos a repetirlo, más despacito. Teléfono. Pero también podemos ver que lo vean en algún sitio, porque si no... En redes sociales yo lo tengo colgado. Tienen que buscar Arancha Guerrero. En mis redes sociales está también puesto. Y bueno, mi número de teléfono, 678-75-90-83. Y ahí les paso el enlace con el profesorado, ¿vale? Con la Masterclass que ellos quieran dar. En este caso ya sería con Mar Berlanga, ¿vale? Luego, Mar Berlanga es premio nacional de flamenco, también. Fascinado. Y es de guapa y de simpática. Y la gala, ¿cuándo es? La gala que presentas, Carmen. Y la gala. Por la tarde. Y la tarde noche doy un concierto de castañuela. Bien. ¿Vale? Hacía ya cuatro años que no podía... Que no lo había hecho. Lo que es a ese nivel. Me refiero a que cuando yo doy conciertos, lo hago al completo de todo lo que yo hago con la castañuela. O sea, hay flamenco, hay clásico, hay moderno, hay música en directo, hay ópera. Yo le he visto tocar la castañuela por Freddie Mercury. Sí, también lo hay. Que lo sepáis. Y también hay, bueno, el número que vamos a hacer las tres es un número... Y vienen de Murcia también. Hemos preparado un número conjunto. Murcia viene. Sí, vienen de Murcia también. Viene Aurelia, que es otra compañera, es profesora también de castañuelas. Murcia tiene una gran compañía. Y bueno, hay un número que hemos preparado las tres, que es de Iron Maiden. Fíjate. Las tres. Bueno, pues eso ocurre este sábado, que se acelera el primer día de la castañuela. El primero de muchos. En la EMA, en la Escuela Municipal de Música de Almería. En las redes sociales de Arantxa Guerrero vais a encontrar su número, vais a poder buscar información de cómo apuntar a la Masterclass, sobre todo de cómo comprar entradas para ir a la gala de la noche. ¡Qué baratica! 12 euros. 12 euros. Y van a ser grandes estrellas lo que hay allí. Por 12 euros. Ya, por la tarde. Por 12 euros. Voy yo cuatro veces, Carmen. Voy yo cuatro veces. Voy yo cuatro veces. Eso lo ha hecho nada más que para que también la gente conozca este... este arte maravilloso. Y ella nos lo ha dicho, yo creo que lo hace también por poner a Almería en el lugar que le corresponde en el mundo de la castañuela. Estamos en Interalmería. Exactamente. Vamos a poner a Almería. Claro, es que mis maestras han sido almerienses. Claro que sí. Bueno, tienes unas castañuelas ahí. Sí, me podían faltar. Van siempre contigo, ¿no? Casi siempre. Vamos a dejarlo en casi. ¿Te parece si para irnos nos interpretas algo? Sí. ¿Eh? ¿Esos son castañuelas o postizas? ¿Qué son? Castañuelas. Castañuelas. ¿Qué diferencia hay entre la castañuela y la postiza? La postiza suele ser más grande porque suele ser como de folclore para... A ver, hay muchas clases de castañuelas, muchísimas. Ah, ¿va a haber una exposición? Va a haber una... Bueno, viene también, se nos olvida, viene castañuela filigrana, es una marca de castañuelas de Sevilla, con mucha antigüedad, son castañuelas artesanales. Y viene en la fábrica, viene también a exponer castañuelas y las tendremos también ese día. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, ¿qué nos vas a hacer? ¿Algo rapidito? Venga, algo rapidito, bueno, pues... Esto es un atraco, es un aquí te pillo. A ver, entonces, castañuelas hay muchas, ¿vale, Alfredo? Y de muchas formas, y de muchos materiales. Con lo guapa que es, y ese arte que tiene, con las castañuelas. Y el genio que le pone. Ese pelazo que tiene. Y el genio que le pone. Ole, ole, ole. Ya verás, ya verás. Esto es maravilloso. Bueno. Y el genio que le pone. ¡Sí, señor! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, pues, esto y mucho más, y en su salsa, este sábado, en la Escuela Municipal de Música de Almería. Arancha, muchísimas gracias por haber venido a contarlo. Gracias. Suerte, que vaya todo muy bien. Arancha Guerrero, una gran artista. Te espero allí, por favor. Vente, vente de invitado. Y si os juntáis las dos, Carmen y tú, tengo que ir yo para veros. Además, me compro un vestido preciosísimo. Tenéis que verlo. Tenéis que verlo. Un vestido de castañuela. Una cosa. Que uno estaría un vestido hecho con castañuela, representarla a la calle. Lo que quiero decir es que tenemos aquí una gran artista almeriense, almeriense, que tenemos que luchar por lo nuestro. Yo que sí. Y tenéis que ver, por supuesto, también nuestra provincia, en mi programa de Almería por ti, que Interalmería lo emiten muchas veces. Pero, ante todo, tenemos que luchar por lo nuestro. Almería tiene mucho arte y muchos valores. Y tenemos que ir a por él. Y que sí. Tenemos que poner por delante los almeriense. Siempre. Como hace mucha gente. Nosotros somos muy ingenuos. El sábado castañuela almeriense con Arancha Guerrero. ¿Cuál es el próximo programa que nos vas a ofrecer? ¿Dónde nos llevas de viaje? Pues, estamos ahora emitiendo Tíjola. Tíjola. Esas calles vestidas de colores. Alfombradas. Ese ring. Eso es único. Le van a dar ahora. Va a ser bien interesante. Y esas patatas fritas de Tíjola. Qué ricas. Qué buenas. Sí. A que no engaño a nadie. Es verdad. Y el seronte me hace nunca increíble. Carmen, muchas gracias. Nos marchamos.